Estos son los 10 personajes de Capcom más queridos por la comunidad. El primer lugar te sorprenderá. En el puesto número 10, la comunidad ha elegido a Materasu, protagonista de la saga Okami. El puesto número 9 es para nuestra querida y amada Regina de Dino Crisis. Si tienes más de 30 años, sabrás por qué lo han puesto en este lugar. Puesto 8 para el siempre recto Phoenix Wright, protagonista de la mayoría de los juegos de la saga Ace Attorney. El puesto número 7 se lo han dado el querido robotcito azul Mega Man. La sexta posición se la ha llevado nuestra querida Jill Mamacita Valentine, una de las protagonistas de Resident Evil. El quinto lugar lo tiene Cero de la saga Mega Man X. Si te estoy sincero, pensé ver a Cero más arriba en este top. La cuarta posición es de Virgil de Day Might Cry. La medalla de bronce se la ha llevado el popular X, protagonista de la serie Mega Man X y Pinky de Cero. Y aquí la sorpresa de este top. La medalla de plata se la han dado a Leon Papito Kennedy, uno de los personajes más queridos en Japón. Y el título del personaje más querido de los juegos de Capcom lo tiene Dante de Day Might Cry. El hermano perdido de Leon se llevó el oro en este top.